Bueno, ya ustedes saben, de más está decirles que no se pierdan esta noche sus telenovelas favoritas de Telemicro. Quiero recordarles a mis amigas televidentes que visiten la tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos. Ustedes la pueden encontrar, la tienda Sandra en la avenida Venezuela número 80 y también en Megacentro entrando por la Puerta Caribe. Ahí pueden encontrar todo en cuanto a zapatos, accesorios, ropa, todo lo que necesiten para verse y sentirse hermosas. También allá pueden adquirir las fajas Salomeo, llamar a los números que aparecen en sus pantallas para cualquier necesidad que usted piense que necesita una faja. Y lo mejor es que no se notan debajo de la ropa. Yo por el momento me despido, les invito a que continúen con De Extremo, Extremo. Tenemos una invitada muy especial con nosotros, además una muy querida amiga. En esta ocasión viene a presentarnos su línea de trajes de baño, la línea de trajes de baño de su tienda. Y esto, por supuesto, como ya estamos entrando en la temporada del verano y todas las chicas quieren lucir fabulosas, pues ella les dará los consejos y nos dirá qué tienen que usar ahora para este verano. Karumi Suazo con nosotros, bienvenida. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. En este segmento de Modo vamos a hablar de tendencias, de lo último que va a usar la mujer en esta primavera-verano 2012. Bueno, en pleno verano ya nuestro país estamos, ya a partir de que pasa Semana Santa, ¿verdad? Todas las tendencias son muy veraniegas, así que cuéntanos un poquito qué tienes tú en la bútica. Ahí vamos a ver unos modelos espectaculares luciéndonos parte de las nuevas tendencias de esta primavera-verano 2012, pero que seas tú misma que nos describa cuál es la mercancía y qué es lo que tienen para esta temporada. Sí, claro. En Ilmare representamos la marca Touché Collection, específicamente Touché Balner, maneja todo lo que son los trajes de baño espectaculares, o sea, sus tejidos, los diseños, siempre han sido ganadores en todos los eventos de moda y la tenemos aquí para todas las mujeres dominicanas. ¿Este es un triquini? Este es un triquini. Un triquini porque tiene la pieza que une la parte de arriba con la parte de abajo. Exactamente. Este tipo de traje de baño, ¿a qué tipo de mujer tú se los aconsejarías? Tienen que, a todas las chicas les gustan, pero son específicamente para chicas con torsos largos. Sí. Porque si eres muy bajita, te vas a ver como compacta, entonces no es la idea. Sí, no se ve bonita, es verdad. Exactamente. Aquí si vemos uno, ya para chicas con todo tipo de torso, que es el de dos piezas. Sí, el bikini es la pieza por excelencia, a todas nos va bien. Obviamente, el tema de los colores, de cuál es el tono de piel, es una de las cosas que siempre tenemos que tener pendiente al momento de elegir un traje de baño. Ok, el blanco va a primar muchísimo, me imagino, en estas colecciones. Sí, el blanco... Ayuda mucho, pero ¿a quién tú no se lo aconsejas que se lo ponga, por ejemplo? Bueno, el blanco lo pueden usar todas si tienes un bronceado, si estás muy blanca... El contraste no se ve tan bonito. El contraste no se ve tan bonito, ya te lo puedes poner ya en un segundo día de playa, que ya tienes un bronceado, ahí sí se ve más fabuloso, pero antes no es recomendable realmente. El tipo de straple de arriba, ese tipo de top, se va a usar mucho sin tirantes. Me imagino que es mucho más práctico, no le marca a la mujer, ¿verdad? Exacto. Esas líneas del sol que a veces no se ven tan bonitas, aunque hay mucha gente que le gusta. Exactamente. Últimamente ya las clientas han optado por los straples, o sea, es la tendencia más marcada, por lo menos en la tienda en este momento. Y es que los straples realmente son mucho más factibles al momento del bronceado, porque ya no tienen la marca y entonces después, que como me lo quito, entonces ya realmente se ha convertido en favorito de las chicas. Ya tenemos otro modelo, sí, háblanos del mismo. Este me encanta, tiene una textura media brillosa, es un traje muy glamoroso para una mujer, ¿verdad? Que vaya a una piscina espectacular y quiera salir y robarse el show, pues entonces aquí tiene una buena opción, cuéntanos. Tenemos de todo, por ejemplo, en específico ese traje de baño, la tela es una tela brillante, ya con un acabado bien, bien, como si fuese un metalizado, pero la idea es que te luzcas en una piscina. Luce impermeable, de hecho. Más o menos. Sí, luce así. Pareciera, pero no es. Pero sí, o sea, es lindísimo. Ya con el efecto del sol, luce mucho más, mucho más llamativo. Y realmente son, la ventaja de Touché es que ellos mismos fabrican sus telas, o sea, las telas son europeas, pero ellos fabrican sus diseños y sus estampados. La marca es colombiana. Colombiana, sí. Pero es de prestigio internacional. Internacional, tiene presencia en más de 30 países, ya tiene casi dos décadas en el mercado y es la marca realmente 1A de Colombia en su gama. Háblanos de este traje de baño, ya para la chica más conservadora, pero que quiere ser muy fachonista también, vemos colores súper estridentes, colores muy bonitos y sobre todo el detalle del cuello del collar es espectacular. El collar es removible, lo puedes usar, o sea, Touché lo que hace es que de una tela o de un estampado hace varios modelos, el bikini, el entero. El caso del collar, lo puedes remover y lo puedes usar con el bikini o lo que sea, pero es fabuloso. Todas estas piezas obviamente se pueden mojar porque la idea es que lo puedas utilizar en la playa, en el ambiente que estés. Hasta los accesorios, dices. Sí, claro, los accesorios se pueden mojar, lo puedes entrar al mar, en la piscina sin ningún problema, pero los enteros son fabulosos. O sea, que tú tienes una línea de accesorios también que combina con algunos de los trajes de baño. Sí, Touché es totalmente completa. Tiene lo que es los bolsos de playa, las sandalias, los accesorios. Las salidas de playa, me imagino también. Claro, las salidas de playa son espectaculares porque realmente siempre... Es muy difícil combinar, para la mujer sobre todo el hombre no se combina, pero las mujeres sí ir a la playa con un traje de baño y a veces cometen unos errores grandísimos porque se ponen pareos que no combinan para nada con el traje de baño y se ve horrible. La gente no lo puede ver, pero aquí hay una revolución en el estudio. Aquí hay una revolución en este estudio. Señores, por favor, atiendan su trabajo. Cada quien, la orquesta tranquila. Chicos, concentrados, por favor. Se detuvo el trabajo, aquí nadie está trabajando ahora mismo. Vamos a seguir viendo piezas de esta colección bellísima que tienes tú en la boutique. De verdad que son piezas muy exquisitas, muy glamorosas, con una calidad que se ve de lejos y es lo importante, que la mujer, dentro de sus posibilidades, tenga una o dos piezas fabulosas de estas. Wow, me encanta. Este se parece a ti, Jenny. Este se lo va a llevar a Jenny para mis mundos. Es importante, vamos a decirlo en este momento, ¿verdad? Sí, oficialmente. Oficialmente de tu colección. Estamos felices de que Jenny va a usar los trajes de baño de Gilmare, específicamente de Touché para mis mundos. Gracias por la elección y tú verás que vas a destellar. Vas a destellar y vas a arrasar con esas fotos espectaculares, de verdad. Una colección muy linda. Cuéntanos de este, que también es un tono metalizado. Es que se va a usar tanto en el verano, el metalizado de nuevo. Lo que pasa es que, generalmente, los trajes de baño brillantes, o sea, son muy preferidos por la chica porque le encantan las piezas diferentes. Específicamente este tiene detalles hechos a mano, lo que lo hace todavía más único, que es ya una línea como un poquito más... Más trabajada. Más trabajada, más luxury. Más de colección, sí. Exactamente. Y realmente es un bikini por excelencia porque se horma bien con todas las chicas. Esa es una ventaja que tiene la marca. La marca realmente, la horma de Touché, esa es lo que la ha diferenciado siempre, siempre el resto de las marcas colombianas, que es lo que la ha hecho ya realmente de ser tan reconocida. Y ese traje de baño, por ejemplo, es de mis preferidos. Es hermoso y... Es hermoso, es una pieza única. Preciosa, preciosa pieza. Y respecto a los colores, por ejemplo, Karumi, ¿cuáles son los colores? Sí, la gama de colores para esta temporada, ¿cuáles son? Bueno, los colores pastel también están... Bueno, el blanco como primario. Hablamos de amarillo, de limón, del turquesa. Pero tenemos lo que es el verde menta. Ya la nueva colección trae mucho lo que es el verde menta, lo que es el amarillo pálido, el rosa viejo. Colores espectaculares. Y las salidas de playa vienen con muchas pedrerías, con muchos detalles ya del vestido blanco. Muy enriquecidos, entonces. Muy enriquecidos, realmente. Qué bonito, de verdad que son colecciones muy elegantes, Jenny. Una colección que sin duda, de verdad, en el día de hoy ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Gracias. Porque queríamos ya presentar, ¿verdad? Lo que se va a usar en tendencias para la mujer. Más adelante traeremos al hombre también. Pero bueno, a la mujer para que sepa lo que se va a llevar en esta temporada primavera-verano. Y qué mejor que esta línea colombiana, que sin dudas es aún a nivel mundial y que ya está disponible en nuestro país. O sea que las chicas pueden ahora, de ahora en adelante, ya tener lo más glamoroso, pero a la hora de ir a la plaga o a la piscina, donde quieran ir. Hermosa de baño. Ahí estamos también viendo este dorado. Ese dorado es bello, espectacular. Espectacular. El detalle que tiene en la parte de atrás, específicamente en la parte de abajo, es muy preferido porque dorma bastante bien. Se pega bien al cuerpo, entonces se hace ver el cuerpo mucho más estilizado. Y ya esa muda está súper, súper, ahora mismo. Ahora, vamos a estar claros. Las chicas están muy bien. Bueno, sí, específicamente mis chicas, Laura Baez es Miss Turismo Dominicana y Saidi Bello acaba de ganar un concurso también. Es una chica que realmente nos representan bastante bien. Son típicas chicas dominicanas, con buenos cuerpos y esa es la idea, que sean chicas buenas, bellas por dentro y por fuera. Claro que sí. Tú estás en Plaza Laura y también estás en Bellavista Mall. En Bellavista Mall ya tenemos cuatro años. Vamos a dar los teléfonos. Sí, el teléfono es el 809-532-5143. Repítelo, por favor. 809-532-5143. Twitter, Facebook. Claro, en Facebook nos pueden encontrar como Ilmare. Ahí tenemos la comunidad. Y en Twitter es Ilmare Store. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, una colección bellísima. Gracias a ustedes. Esperemos que las chicas en la casa hayan disfrutado. Y bueno, que los chicos hayan dado también un taco de ojo, como dicen los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, por la invitación muy complacida. Gracias a ti. Y gracias, por supuesto, por hacer de que Tuché sea quien va a vestir oficialmente a mi mundo dominicano. Claro que sí. Muy, muy, muy felices estamos. Continuamos con más. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!